Me encuentro acompañada con Xochitl Suárez quien es propietaria de Burger 3PM y en esta conversación estaremos hablando sobre los conocimientos que ha adquirido verdad desde Cyber Monday y por supuesto la gran experiencia que ha tenido desde hace un año entonces lo dejaremos con ella para que nos pueda compartir esta experiencia Burger 3PM nace a través de un proyecto de la universidad donde a mí me obsequiaron una planchita pequeña donde yo decidí emprender con variedad en comidas rápidas Burger 3PM se llama porque estamos sin ingresos y a las 3 de la tarde innovamos con nuestro emprendimiento donde dio resultado por eso yo los invito a esta plataforma donde te ayuda a impulsar a innovar productos como yo que tengo una nueva innovación de una hamburguesa de una libra y donde ha sido aceptada por la población tengo un año de estar participando en Cyber Monday en esta plataforma me ha ayudado demasiado donde yo he impulsado mi producto tanto en las redes sociales a través del MEFCA los requisitos de esta plataforma son sencillos primero tener tu logo segundo redes sociales como instagram tiktok facebook porque eso te ayuda a impulsar a llegar a más clientes para tu emprendimiento el día del evento de esta plataforma nosotros realizamos el 10 el 20 el 30 40 por ciento de descuento por decir hacemos un combo de hamburguesa y decimos por el día de hoy que estás participando tenés el 10 por ciento a mencionar nuestra plataforma esto nos ha ayudado a llegar a más seguidores al incremento de nuestras ventas puedes acercarte al MEFCA que ellos te van a ayudar a dar asesoramiento y ser participe en cada año burger 3 pm los pueden encontrar en redes sociales tiktok instagram facebook para su encargo pueden llamar al 82 58 97 5 le ofrecemos servicio delivery opciones de pagos como transferencias depósitos pagos con tarjeta pagos en efectivo chau 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 chau